La orden es clara por parte del presidente de la República, Iván Duque, a las fuerzas militares, a la fuerza pública, seguir en las operaciones en contra de las organizaciones al margen de la ley, de esas estructuras criminales, para que sigan dando de baja a los integrantes de estos símbolos del mal, como los ha calificado el jefe de Estado, hasta el 7 de agosto a las 3 de la tarde, hora y fecha en donde el mandatario Iván Duque entrega el poder. Pero esto fue precisamente lo que le ha dicho a los generales de las fuerzas militares y también de policía. Y esta ha sido también una región afectada por la violencia, afectada por la ignominia, de las balas asesinas del terrorismo. Ese terrorismo que ha combatido con firmeza, con determinación nuestra fuerza pública. Por eso me alegra ver acá a nuestro ejército, a nuestra armada, a nuestra policía, a nuestra infantería, porque hoy estamos viendo que esa fortaleza en el departamento se siente. Y aquí hemos dado golpes a grandes cabecillas, Haider, usted lo sabe. Y hay otros que vendrán muy pronto, porque aquí también seguimos dando de baja a criminales hasta el 7 de agosto a las 3 de la tarde. Aquí no descansamos. Hoy nos quedan 30 días, me decía alguien, le dije, no señor, 90. Me decía, ¿por qué? Porque aquí trabajamos tres turnos. Así que, mis generales, vamos por esos bandidos, a seguir liberando a estas comunidades del acecho de esos criminales. Finalmente, el jefe de Estado ha señalado que la política de su gobierno de seguridad continuará hasta que finalice su administración y también su estadía en la Casa de Nareno.